Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que los coreanos se quejaron con el poderoso Dior por racismo, les dejamos la nota. Los cibernautas coreanos llaman a Dior por una foto ofensiva de ojo inclinado en la campaña publicitaria. La industria de la moda no es ajena a la controversia, y un reciente anuncio de Dior ha provocado indignación entre los cibernautas coreanos. El anuncio, que muestra a una modelo con los ojos hacia atrás en una forma inclinada, ha sido acusado de perpetuar los estereotipos asiáticos y el racismo cero de 13 minutos, 13 segundos volumen 0% cargando anuncio. Esta no es la primera vez que la marca de lujo se enfrenta a críticas por perpetuar los estereotipos asiáticos. Con la marca siendo llamada en el pasado para una exposición de arte pictórica con modelos asiáticos con maquillaje que exageraban las esquinas de los ojos levantadas en 2021. El uso de esta mirada inclinada tiene un historial de uso para burlarse y menospreciar a los asiáticos, y como tal, muchos cibernautas coreanos lo encontraron insensible y ofensivo. La controversia en torno al reciente anuncio de Dior llamó la atención por primera vez en las redes sociales chinas, donde muchos usuarios pidieron una disculpa e incluso un boicot a los productos Dior. Si bien Dior aún no ha publicado una declaración oficial sobre el asunto, eliminaron rápidamente el anuncio de todas sus plataformas de redes sociales en respuesta a la reacción. Los cibernautas coreanos comentaron, Dior debe estar loco, iba a conseguir su producto, pero ya no, Corea también debería boicotear los productos Dior. China no debería ser la única que va en contra de su racismo, si van a usar gestos despectivos hacia los asiáticos, no deberían usar a las celebridades asiáticas como sus embajadores. El problema con esto es que las personas que todavía compran productos Dior incluso después de estas controversias y no compren sus productos ahora. Bueno los comentarios fueron los siguientes. Dior enfurece el anuncio de ojos inclinados de los cibernautas chinos. Miércoles, 12 de abril de 2023. Artículo, el anuncio de Dior presenta ojos tirados. Otro caso de racismo. Neceses chinos enojados lo boicotearé para siempre. Fuente, Money Today a través de Nate Masnaver. Más 249, menos 2, Dior, esos idiotas, ¿por qué siguen repitiendo estos problemas incluso después de todo el odio que consiguieron la primera vez? ¿Cuándo van a empezar a tomarse esto en serio? También siento que el gobierno chino es lo suficientemente poderoso como para prohibir las importaciones de Dior. Más 222, menos 8, los cibernautas chinos están reaccionando adecuadamente. En realidad, estoy más avergonzado por los coreanos que continúan comprando artículos de lujo de estas marcas, no importa cuánto sigan burlándose de nosotros. Más 194, menos 10, los chinos tienen razón. Esto también me enfada. Más 155, menos 7, ¿qué tiene de malo ver Dior? Más 87, menos 2. Esto sigue sucediendo porque esta es la imagen que los estadounidenses y los europeos tienen de los asiáticos en sus mentes. Obviamente, aquellos que están al día con los tiempos cambiantes saben que esto ya no es PC, pero apuesto a que gran parte de la industria de la moda todavía depende de lo que sienten por dentro en lugar de adherirse a estudios más nuevos. Confían en estimular los sentidos para su producción, por lo que siguen terminando con estas expresiones ignorantes. Estos cabezas huecas realmente necesitan estudiar un poco. Más 55, menos 4, las marcas pueden actuar así y todavía habrá tontos sin cerebro haciendo cola para comprarlas. Más 17, menos 0, es increíble como Dior es consistentemente tan terco. Más 14, menos 1, China no es un mercado con el que Dior quiera meterse. Más 11, menos 0, los chinos tienen razón. Esos badstarts de Europa Occidental son tan molestos con la forma en que siguen lanzando a los modelos asiáticos de aspecto más extraño para que se ajusten a su molde sesgado e hiper específico de lo que creen que parecen los asiáticos. Siempre están lanzando modelos con aspecto de mono para contrastar con sus modelos blancos que obviamente fueron elegidos en base a la belleza. Más 10, menos 0, ¿cómo pueden hacer esto mientras tienen allí su como modelo? Más 7, menos 0, supongo que el giro de la historia es que el fotógrafo es chino. Más 6, menos 1, deje que los chinos manejen este problema. Nunca he visto un país de asiáticos que sean tan poderosos como los chinos cuando se trata de reaccionar a los problemas relacionados con el racismo. Los chinos siempre se han enfrentado a los actos racistas, incluso en nombre de Corea y Japón. Sé que los coreanos, japoneses y taiwaneses opinan que es mejor ignorar cosas como esta y no darles la reacción que están atacando, pero los chinos son despiadados. Son fiables en momentos como este. Más 4, menos 1, con la reiteración con la que han cometido estos errores, obviamente es intencional y no es en absoluto un error, TSK TSK. Más 3, menos 0, al menos los chinos están haciendo algo al respecto. Los coreanos siempre se están dando la vuelta y tomándolo. Es que más que todo el problema es en donde se estira los ojos que es algo que muchas personas sin querer y otras sabiendo pues lo hacían para burlarse de los chinos. Algo que muchos fans se enojaron en ese tiempo era normal bromear con amigos así pero saben que las cosas ya no son como antes y que no debería una marca hacerlo. Pero pues yo igual seguiría comprando Dior si tuviera dinero total, si te gusta y es bueno, pero también si está mal lo que hicieron, ojo no justifico. Bueno amigos una chica prometida de un famoso está ganando mucha fama por parecerse a Jungkook, les dejamos la nota. La prometida Sim Jung Tak llega a los titulares por su parecido con Jungkook. Miércoles, 12 de abril de 2023. Artículo, el prometido japonés de Sim Jung Tak gana atención por parecerse a BTS Jungkook. Fuente, Insight más idol y su a través de Instagram. Más 131, ella se parece casi exactamente a él, especialmente los primeros días de debut de Jungkook. Ella es guapa. Más 53, ella se parece un poco a él de una manera fuera de lugar, como una versión de KUOKKA. Más 50, Jungkook más Yabuki Nako más Masiro de KEP primer. Más 26, Homo, lo veo, lo veo. Más 21, lo veo, especialmente la mitad inferior de su cara. Más 20, realmente lo hacen. Más 19, parece el debut temprano de Jungkook. Más 16, parece una mezcla de Masiro y Yeseo de KEP primer. Más 15, a menudo veo a los fans internacionales retocar a los miembros en versiones femeninas, y esto parece algo retocada por los fans internacionales. Más 14, no, pero ¿por qué realmente se parecen? Más 11, UG pensé que esto estaba potosopado, realmente se parecen. Más 11, te creería si dijera que era su hermana pequeña, wow. Más 10, ella se ve exactamente igual que cuando él estaba en la escuela secundaria. Es tan linda como una caricatura. Más 8, casi parece potosopado. Más 8, en la última captura de pantalla, se parece totalmente a Jungkook cuando se es espacio. Más 6, completamente igual. Más 5, ella es muy linda. Más 3, se parece a KANG Yeseo. Más 2, se parecen, pero al principio pensé que era rey. Más 1, se parece a cuando Jungkook debutó por primera vez realmente se parecen. Dion. Bueno ya empezaron las envidiosas a decir que no se parece, jajaj. Bueno chicas, se parece antes de que Jungkook se metiera a todas esas cirugías, así que no sean mamonas porque la gente le va a tirar a Jungkook. Y bueno la chica es guapa y hasta si Jungkook la conoce se casa pero jamás con ustedes, ténganlo en cuenta siempre. Bueno amigos resulta que HINNY de NMIXX parece que, tiene una nueva agencia, la verdad que si se merece buenas cosas, es una chica que simplemente quiso vivir su vida y bueno no podemos culpar a los adolescentes de hacerlo. Total es vida de ellos es la educación que recibieron, poca pero fue culpa más de los padres, aparte la empresa que se queja de eso es bien doble moral en serio, pero bueno les dejamos la nota. HINNY, es miembro de NMIXX, se une oficialmente a la nueva agencia UAP. Ella tiene un nuevo hogar. Según los informes, HINNY, ex miembro de NMIXX ha firmado con UAP. Según un informe exclusivo de Sporks Kung Yang, HINNY ha firmado con una nueva agencia llamada UAP. UAP también formó recientemente una colaboración de gestión con Sublime, que actualmente es el hogar de Song Kang Ho, Annie de Exit y Jackson de GOT7. Desde entonces, UAP y Sublime han confirmado los informes con su declaración. Hola, soy Sublime. Nos gustaría informarle de nuestra posición oficial sobre el memorando de entendimiento de colaboración de gestión firmado entre la agencia de HINNY, UAP, United Artist Production y Sublime. HINNY firmó recientemente un contrato exclusivo con UAP y hemos decidido trabajar juntos a través de la colaboración del memorando de entendimiento. Proporcionaremos un generoso apoyo a las actividades globales de la artista HINNY de la UAP para que pueda mostrar su multitud de talentos y potencial, y estamos encantados de poder demostrar nuestra sinergia juntos. Gracias siempre por su continuo interés y amor por los artistas de Sublime y, por favor, dé mucho apoyo a HINNY y UAP, que han comenzado su nuevo capítulo juntos. Sublime. Anteriormente, se rumoreaba que HINNY firmaría con The Black Label, pero esos rumores fueron denegados por la agencia. Hip Entertainment anunció que HINNY ya no formaría parte de NMIXX en diciembre de 2022. Felicidades a HINNY, creo que la empresa la dejó ir muy tarde, siento que la chica no debió irse por algo tonto, sabiéndose que la empresa siempre sexualiza a las chicas acorde a lo que pasó en uno de los comebacks de NMIXX. Así que es un poco doble moral que las quieran cancelar la verdad.